40 años cumplió el taekwondo en México gracias a las enseñanzas del profesor Daewon Moon, quien lo trajo desde Corea. Fue a finales de la década de los 60 cuando el profesor Moon decidió llegar a México para enseñar este arte marcial. Me invitó a 68, hace 41 años, una escuela de karate por el doctor Manuel Mondragón y Luis Arieta, Fernando Lara y el licenciado Huitrón. Y varias personas estaban manejando una escuela de karate. Y lo me invitó para dar a clase de taekwondo, hombre, taekwondo no conocía en este entonces, entonces decía karate coreano y todo eso. En 1969 se creó la base del éxito de este deporte en nuestro país. Para nosotros ya apenas hicimos una cimentación. Y desde allá y ahora en adelante necesitamos que construir. Tres medallas mundiales y cinco olímpicas han sido los resultados más destacados del taekwondo mexicano. En 1979 germinó una de las semillas de Daewon Moon. Oscar Mendiola conquistó el primer lugar en el Abierto de Alemania. Sí, tuve la fortuna de ser el primer campeón mundial en 1979. Y 26 años después llega Edna Díaz, dos años después llega María del Rosario. Bueno, yo recuerdo mucho que cuando entrenaba con él, él hablaba del espíritu del taekwondo. Es una palabra que él lo lleva siempre dentro y es lo que le exige a un taekwondoín cuando uno entrena. No importa cuántos adversarios tengas, no importa si estás cansado, no importa si te duele, no importa si tu espíritu es grande, entonces puedes tú salir adelante. Esa es una de las frases que yo recuerdo del maestro Moon. Otro de los alumnos del profesor Moon, como el juez Jorge Reynoso y Guillermo Pérez, destacaron la enseñanza del coreano mexicano. Es un hombre que hasta la fecha seguimos echando medallas gracias a su semilla, porque Memo es producto de ello. Después de los 40 años, Memo acaba de ganar medalla de oro y Memo nació de la cuna del profesor de Guamón. El profesor de Guamón es una persona que ha venido a nuestro país a enseñarnos esta disciplina. Yo creo que es una persona que nos ha dado la semilla, ha sembrado esa semilla aquí en México, de lo cual han salido muchos campeones mundiales, campeones olímpicos y es una persona que siempre ha trabajado. Sin duda alguna el deporte con mayor éxito en nuestro país. Te sale Alonso, buenas noches. Creo que esto todavía tiene para muchísimo más y por supuesto que el futuro es promisorio. Así es Armando, gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, son 40 años, pero siguen dándose medallas en este deporte. Es el más exitoso de nuestro país, tiene dos medallas olímpicas hasta ahora, pero no se le da mucha difusión. ¿En qué radica ese éxito? A partir del profesor Moreno, no sé si viene el boom, el despegue en el taekwondo, o a qué le atribuyes tú que este éxito prevalezca en nuestro país en este deporte. La verdad es que el mexicano es muy bueno para los golpes, ya nos lo decían los profesores. Daewon Moon impone esta escuela, da esta escuela, pero sobre todo cambia la mentalidad del mexicano. Y lo mejor es que se siguen dando resultados hasta ahorita. Guillermo Pérez y María Espinosa son el resultado de esto. Sí, estamos recordando, ¿no? Empezaron de exhibición en las pruebas olímpicas en Barcelona en 1992. De ahí vienen cinco medallas a partir de Sidney, que es Víctor Estrada. 2004, los hermanos Salazar y actualmente las dos de oro, ¿no? Rosario y Guillermo Pérez, que bueno, es sin duda lo mejor. Y lo que falta. No, lo que falta, como dices, es bueno para los golpes, para los puños. Pero bueno, nos tenemos que ir. Gracias, Don Boni. No, al contrario. Gracias, Tessalia. Muy amable. Martín del Potro, campeón del Abierto de Estados Unidos. ¡Qué partidazo! Gracias, Tessalia. Gracias, Tessalia.